¡Suscríbete! 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 Ciertamente, usted ve lo que se ha venido presentando desde hace un tiempo para acá, en relación a varios presos que se han fugado, esta cárcel. Como medida, nosotros hemos, por la directriz de nuestro titular, y por directriz además de nuestro coordinador, Michel Taveras, hemos tratado de hacer lo posible en coordinación con el Poder Judicial para agilizar las resoluciones, además de tener acercamiento con el CCR para agilizar el traslado de los presos. Si ustedes se fijan, ya cada 15 días se están trasladando los presos. En el día de hoy se han trasladado algunos 15 o 20 presos para la ley. A los fines de esos presos que están preventivos, de que no ustedes permanezcan por mucho tiempo aquí en este partido. ¿En qué proceso va la investigación de Cimbiola que se acampó en la calle? Más o menos, ¿se están dando seguimiento como fiscalía? Se está investigando, se está investigando, estamos dando seguimiento juntamente con la policía de aquí y con otros organismos especiales.